Vamos a ver que sucede Hay problemas allí con un ejemplar La yegua Chita Nova, la número 9 También hay problemas con Precisamente el 4, Strawberry Listo, si se ordenó la partida En la segunda válida para el 5 y 6 Strawberry quedó en el último lugar Da clase con gran velocidad Va y toma la punta Bella Inara corre en el segundo Tirpis en el tercero En el cuarto viene avanzando Chita Nova En el quinto Michiquita En el sexto lo viene haciendo por la parte central de la pista La yegua Gondolier, penúltima Strawberry Y anda La Múcura en el último lugar 22 segundos, 4 quintos Los primeros 400 metros Con Da clase la número 2 Dominando la prueba La yegua sacó 3 cuerpos y medio Sobre Tirpis que corre en el segundo Bella Inara en el tercero Strawberry que largó mal Anda en el cuarto En el quinto viene acercándose por la parte interior Michiquita Desde el fondo trata de aproximarse por fuera La yegua Gondolier Cuando vienen a la última curva Entran en la recta final En la segunda válida Para el juego de 5 y 6 Con Da clase la número 2 Dominando en el segundo Strawberry en el tercero Mejora Gondolier Por la parte central de la pista Pero Da clase Está carecida en el primer lugar En el segundo viene avanzando Gondolier Por el centro de la pista Porque Da clase la número 2 Se les viene de punta a punta En la segunda válida Y les ganó Da clase número 2 Segunda Gondolier El tercero para Bella Inara Cuarta Strawberry Quinta Michiquita Sexta La Múcura Séptima Tirpis Octava y última Chitanova García Paduani Con la número 2 Da clase Obtiene el triunfo En la segunda válida Para el juego de 5 y 6